Después de la última reunión que mantuvimos la Comisión de Seguimiento, el día 13 de septiembre planteamos la necesidad de informar primero a los diferentes grupos que estaban afectados y con algún retraso en la hora de la puesta al día del pago de las ayudas sociolaborales sobre todo. Y una vez mantenido esa ronda de contactos, pues ya sí hemos preferido pasar a informar a la totalidad de la gente que se interesa por el conflicto de Santana. Tenemos la fecha de horizonte de que en breve hará un año de la puesta en marcha del decreto y eso parece ser que está dando lugar a que haya algunos movimientos en el sentido de tratar de resolver, al menos en el ámbito económico, buena parte de lo que todavía tenemos pendiente. Si os parece bien, paso a desglosar ahora los diferentes colectivos y la situación en que se encuentra cada uno de ellos y luego abrimos un turno de preguntas si lo entendéis oportuno. Con respecto al grupo A, se están abonando la mayoría de las cuestiones pendientes de atraso. La nómina de septiembre ayer mismo se nos notificó que ya estaba en fiscalización, por lo tanto será cuestión de días que se empiece a resolver el pago de la nómina de septiembre. Y hay dos problemáticas principalmente, aunque queda alguna más. Hay un franco avance en el tema del cobro del colectivo A, que como todo el mundo sabéis, la práctica totalidad de las empresas que lo engloban están cobrando a través de pago directo de la Junta, a excepción de Matresur, que fue la primera en salir y que tenía un sistema de pago que era diferente al resto, que era a través de una póliza. La problemática con Matresur es que durante todos estos meses ellos han venido percibiendo parte, pero no la totalidad, del pago que tenían comprometido y que estaba pendiente de que se innovase su póliza. El proceso de innovación ha sido muy lento, ha sido bastante tedioso, puesto que han tenido que buscar un actuario externo que salió a concurso la búsqueda de ese actuario y ha hecho los cálculos para la innovación de las distintas pólizas que dan cobertura en el decreto 4.2012. Y ha sido un proceso largo y lento, pero parece ser que ya sí podemos empezar a plantearnos que tenemos fecha objetivo, como se comprometió los propios técnicos de la Junta en la reunión del día 13, que nos hablaron de un plazo aproximado y siempre se tienen que entrecomillar mucho los plazos aproximados que te dé la Administración, de un par de meses. En un par de meses deberían tener resuelta su innovación y, por lo tanto, deberían estar reintegrándole los pagos que a día de hoy no están recibiendo, como es la paga extra, la revalorización, etcétera. Con respecto a la otra problemática principal que queda pendiente de resolución en el colectivo A, que es la de la empresa Windar, no sé si sabréis, si no hacemos un pequeño histórico del porqué se ha generado esta situación. Hubo un error en el cálculo por parte de la Administración, en el cálculo de tiempo que les quedaba de percepción de desempleo a estos trabajadores y eso se sumó con que la primera parte de la indemnización tenían que haberla percibido por el Fogasa y el Fogasa llevaba un retraso importante y eso ha dado lugar a que estos trabajadores se queden en franca desprotección y, con respecto al resto de sus compañeros, con un retraso importante en el cobro. Desde Comisiones Obreras, cuando descubrimos que ni siquiera estaban presupuestados para el año 2013 y que empezarían a cobrar a partir del primer trimestre de 2014, sabiendo la situación personal de cada uno de los trabajadores de Windar, nos planteamos la necesidad de ejercer algún tipo de medida de presión con respecto al Fogasa aquí en Jaén. Nos pusimos en contacto con la Unión Provincial, que son los que mejor trabajan en el ámbito institucional y fueron ellos los que mantuvieron diferentes reuniones, junto con nosotros, con la directora del Fogasa de Jaén, se agilizó el trámite y el día 13 de septiembre estaba ya todo el trámite documental terminado en Madrid, en el Fogasa, la central. Aún así, entendíamos que era necesario hacer un gesto más, puesto que había muchos de los trabajadores de Fogasa, o sea, muchos de los trabajadores de Windar, que estaban pendientes de ese dinero del Fogasa, que no terminaba de materializarse, e hicimos una última gestión con la directora del Fogasa de Jaén, que emitió unos reconocimientos de deuda y esos reconocimientos de deuda les van a servir como documento para negociar con sus entidades bancarias y que les permita, por lo menos, ir manteniendo un nivel de renta razonable hasta que se empiecen a materializar los pagos. Después, en el colectivo A se ha visto, en el órgano que seguimos manteniendo como coordinación de los diferentes trabajadores de Santana que son afiliados a Comisiones Obreras de este colectivo, que es la coordinadora del grupo A, se ha visto la necesidad urgente de reabrir un fondo de resistencia para hacer frente a la segunda tanda de multas que están viniendo de sus antiguas movilizaciones y reivindicaciones. A día de hoy estamos ya hablando de un montante de algo más de 2.000 euros en multas pendientes de pago, que además están viniendo por la vía de apremio y están yendo directamente a través de Hacienda y, por lo tanto, se ha puesto en marcha el mecanismo que ellos mismos están coordinando de un fondo de resistencia para poder hacer frente a esos pagos, como ya hicieron en situaciones anteriores y que dio un buen resultado. Con respecto al colectivo B, pues tenemos… Bueno, el colectivo A por fin se ha resuelto ya el tema que tenían también pendiente y que era bastante preocupante, que era la posibilidad de que Hacienda hiciese algún tipo de reclamación a los trabajadores, a los ex trabajadores de Casa Rubio de Badares, porque aquí todo el mundo conocía como ARPA, porque hubo un dinero que entró como pago directo, o sea, que iba a entrar por póliza y que luego la Junta reclamó ese dinero de nuevo cuando ya se decidió que se iba a hacer el pago directo como el resto de los compañeros, a excepción de Matresur, y que hubo que devolverlo y que ninguno de ellos recibió, pero que quedó un asiento ahí que hacía prevés que Hacienda pudiese hacer algún tipo de reclamación en cuanto a los ingresos de ese año. Se había trabajado con la Junta de Andalucía casi casi a diario en la búsqueda de la redacción de un documento que se enviase a Hacienda para tratar de corregir esa situación y al final hemos conseguido que, a través del modelo 347, que de oficio la propia Junta ha emitido a Hacienda Jaén, tengan claro que no hay que hacer ningún tipo de reclamación al respecto y que sus cantidades reales son las que los trabajadores hicieron constar en sus declaraciones de la renta. Por lo tanto, ya de hecho, incluso el mismo lunes de esta semana hubo algún compañero de ese colectivo que nos dijo que ya le habían devuelto la cantidad que tenía pendiente. Por lo tanto, esas declaraciones de la renta que estaban retenidas van a ir fluyendo ya y también va a ser algo más de liquidez que van a empezar a percibir esos trabajadores que tenían pendiente el cobro. Con respecto al colectivo B, sí es cierto que está bastante avanzado, quedan unos pocos casos puntuales, que son muy pocos, y que están pendientes de estudio porque tienen algún tipo de percepción de pensión de invalidez o de biodedad o alguna cosa similar que está pendiente de estudio por parte de los gabinetes jurídicos, pero que el compromiso por parte de la Junta era también darle la resolución antes de que agotásemos el plazo de un año. Y entramos ya de lleno con lo más largo y tedioso de este proceso que ha sido el colectivo C. José Luis García, el compañero que estaba sentado aquí conmigo, es miembro de la coordinadora que se montó por parte de la Comisión Obrera para buscar un mejor cauce de información y de diálogo con los afiliados del colectivo C y por eso nos acompaña en el día de hoy. Se abonaron en un primer momento diez indemnizaciones que cogieron al azar y resultó que fueron por orden alfabético y aquello levantó algunas preocupaciones por parte del resto de compañeros, pero se les hizo entender que habían cogido por orden alfabético y de las diferentes empresas, nadie tiene la culpa de llamarse un apellido que empiece por A, por B o por H. y se cogieron esos diez primeros como muestra buscando la posibilidad de que si en intervención no ponían ningún tipo de pega esos diez primeros se metiesen en bloque la totalidad, a excepción de los que estaban pendientes de estudio jurídico, como son todos los perfectores de algún otro tipo de ayuda o pensión. Hubo un problema por parte de la Administración en cuanto a la redacción del documento que envió a intervención y eso hizo que devolviesen toda la documentación ya entregada y se retrasó. Volvieron a mandar otros diecisiete que ya en esta semana también están empezando a percibir su dinero. Ayer me confirmaron algunos compañeros que ya habían empezado a recibir sus indemnizaciones y hay ciento veintiséis a los que ya se les ha reconocido el derecho y tienen la carta de reconocimiento del derecho con sus cantidades en casa. Esto era una cuestión que nosotros también nos planteábamos como una premisa fundamental en la negociación, que se tuviese ese documento antes de que expirase la fecha a objetivos de un año a no tener problemas en cuanto a reclamación de adeudo por cantidad un año atrás. La práctica totalidad de los integrantes del colectivo C, que van a tener derecho a percepción sin tener que pelearlo por la vía del juzgado, que no tengan ningún género de duda, terminarán de recibir en el plazo máximo de esta semana o principio de la siguiente su documentación con su reconocimiento de derechos y sus cantidades, pero hay otro elemento de distorsión a la hora de poner este tema en marcha que podría haber supuesto una alegría y que al final nos está suponiendo bastante más trabajo. Y es que el grueso principal, que son 92 trabajadores, creo recordar, de Faescon, no percibieron la indemnización en un primer momento por parte de la empresa, sino que fue a través de Fogasa. El cálculo que han cogido los técnicos de la Junta para la elaboración de sus indemnizaciones ha sido las cantidades que percibieron de Fogasa y esas cantidades no son las que en realidad tendrían que percibir. Esas cantidades están en torno a un 25 o un 30% menos del montante real. Se le hizo saber la última reunión y en un primer momento plantearon la posibilidad de actuar de oficio y corregir esas desviaciones sobre las cantidades que tenían que ingresar a los perceptores de la ayuda, pero en el transcurso de los días siguientes vimos que si actuaban de oficio supondría un freno al ingreso de esas cantidades. Y hasta que les idá de que se abonasen las cantidades sin que estuviesen corregidas, porque la gente necesita liquidez y además la necesita con carácter de urgencia, la Junta de Andalucía, a través de los técnicos con los que trabajamos casi casi a diario, accedieron a esa posibilidad y entonces se están haciendo ya los ingresos de esa cantidad y el resto nosotros estamos haciendo ahora los cálculos aquí con los servicios jurídicos y se le están enviando a través de recursos de alzada, que no le supone coste al trabajador y que la Junta de Andalucía ha dicho que va a asumir de oficio sin demasiado problema. O sea, que la segunda parte de esa cantidad, el diferencial que queda de ese 20 o 25%, pues se le abonará. Algo más adelante, pero en principio las cantidades que tenían comprometidas ya sí las van recibiendo y van teniendo ese balón de oxígeno. Hay un problema añadido importante y es que los mutualistas de 2001 son el auténtico daño colateral de la puesta en marcha de este decreto. Eran gente que tenían su situación salvada desde hacía ya muchísimos años y tenían su modo de vida y sus ingresos estables a través de la póliza que tenían con Generali. El decreto daba lugar que tenían que innovarse la totalidad de las pólizas y el trabajo del actuario había distorsionado bastante algunos datos económicos que estaban manejando en un primer momento desde las propias aseguradoras y en ese espacio de diálogo que no ha sido de negociación, pero sí de diálogo en el que han puesto encima de la mesa las cantidades reales y la realidad del montante total de los costes de la innovación de esa póliza hemos encontrado en una situación bastante incómoda puesto que han frenado el pago a la práctica totalidad de los mutualistas de su complemento de renta vitalicia que tenían por derecho y que lo tenían así negociado en un primer momento puesto que fueron obligados a jubilarse antes de tiempo y la merma que tenían en ese sentido se corregía con el complemento vitalicia. No es una cuestión de que la gente se estuviera llevando a dos pagas ni nada por el estilo sino que gente que gana 1.300 euros que tenía que ganar de jubilación estaba ganando 1.000 euros porque se tuvo que prejubilar antes y tenía 300 euros de complemento vitalicia. O sea que no estamos hablando de unas cantidades ni estamos hablando de que aquí el pillaje y la piratería camparan por su respeto, sino todo lo contrario. Era una cuestión de salvaguardar un derecho fundamental de esos trabajadores que fueron obligados en aquel momento a prejubilarse como ya he dicho antes. Por lo tanto, se hicieron todas las actuaciones que estuvieron en nuestra mano a través de diálogo constante y de la negociación constante llevado principalmente por las personas de Enrique Jiménez el secretario general de la Federación de Industria de Andalucía y de la compañera Miriam Pinillo, la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía en la mesa de negociación de desarrollo del Real Decreto y dieron lugar, esas negociaciones dieron lugar a que en el mes de agosto se reintegrasen los pagos de estos 143. Se le requirió documentación a la Asociación 28 de Febrero que son los que aglutinan la práctica totalidad de este colectivo para la puesta al día de la innovación de la póliza y en ese trámite documental parece ser que también ha habido algún tipo de error por parte de la Junta y ha dado lugar de nuevo a que se estén frenando los pagos y a que haya problemas de interpretación con respecto a si se tiene que seguir abonando o no el complemento y han frenado de molto propio la aseguradora ha cortado nuevamente el pago de los complementos vitalicios a todos los mayores de 65 los que se van incorporando nuevamente eso ya está puesto en conocimiento de los dos compañeros que he nombrado anteriormente y se está trabajando en ello y esperamos tener una respuesta en firme y corregida en breve a nadie se le puede escapar que el hecho de que los mutualistas de 2001 reintegrasen su cobro en la totalidad en el mes de agosto vino principalmente por dos vías una, la actuación en la mesa de negociación de Enrique Jiménez y de Miriam Pinillo principalmente, pero que también fue de muchísima ayuda los actos reivindicativos que convocaron como la propia asociación las concentraciones que mantuvieron en el paseo las concentraciones que mantuvieron en la puerta de la propia general y los contactos que mantuvieron de carácter político la suma de los esfuerzos de las dos partes dio lugar a que se desbloquease y a que hubiese un franco avance que ahora nuevamente habemos frenado por problemas de interpretación de texto legal que se resolverán en breve puesto que se está negociando y me consta que se está trabajando fuerte en la búsqueda de la resolución de este conflicto y ya por último pues hablar de lo que es realmente preocupante de esta situación Linares Futuro qué pasa con el futuro industrial de Linares en qué situación se encuentra y qué vamos a tener encima de la mesa en los próximos meses el plan Linares Futuro tiene realmente muy pocos avances por no decir ninguno si es cierto que ahora con la con la presencia del nuevo consejero José Sánchez Maldonado y con la nueva gerencia del plan Linares Futuro aquí en la oficina Linares Futuro a través de la persona de Antonio Arguelles parece ser que se van viendo algunos avances o al menos se están sentando las bases de cómo se deberían haber venido haciendo las cosas en el periodo anterior y que habríamos adelantado muchísimo trabajo el periodo anterior del oficina Linares Futuro fue un periodo que se podía calificar como nefasto puesto que se dedicó solo y exclusivamente a la liquidación de la compañía y a la puesta en valor de todo el inmovilizado que allí había y no se dedicó ni a hacer atractivo el suelo ni a sentar las bases de incentivos a la contratación que son necesarias a la hora de hacer atractivo a la llegada de futuras empresas al antiguo parque de proveedores de Santana parece ser que en eso se está avanzando bastante me consta según conversación telefónica mantenida en el día de ayer con Antonio Arguelles que el nuevo consejero ha mostrado cierta predisposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones de carácter conjunto sobre todo en cuestiones que nosotros estábamos demandando desde hace ya algún tiempo como era buscar una solución al incumplimiento que hicieron en el epígrafe de la formación que venía recogida en el acuerdo y que al final se hizo mal y además poco y que dio lugar a que la gente consumiese su desempleo cuando en realidad tenía que haber estado generando más tiempo de desempleo para poder afrontar este periodo con un mínimo nivel de renta y en ese sentido parece que hay compromisos de que se va a tratar de avanzar se comprometió Antonio Arguelles también a través de conversación telefónica que en la primera quincena de octubre mantendríamos una reunión aquí en el ámbito de la Oficina del Plan Linares Futuro para tratar de poner de manifiesto algún tipo de avance que no quiso adelantarnos en el día de ayer por teléfono pero que parece ser que podría haber algo y sobre todo una cuestión que a nosotros también nos resultaba de necesidad y de urgencia y era cambiar el modo el sistema de gobernanza de la Oficina Linares Futuro y la gestión del parque de proveedores porque entendemos que los agentes sociales ahí tienen mucho que decir también tienen mucho que actuar y estamos cumpliendo nuestra parte del trato esto que se nos ha pedido en multitud de ocasiones que si tenemos un clima social muy incómodo vamos a hacer menos atractivo la posibilidad de implantación de empresas de cara al futuro ya que las empresas huyen de la conflictividad la gente tiene un grado de aguante y de estoicismo que llega a unos límites ensospechados y están soportando la travesía del desierto que estamos pasando con el plan industrial con la vista puesta a que en el futuro próximo esto se resuelva y en ese sentido vamos a tratar de seguir avanzando vamos a tratar de aprovechar el nuevo impulso que seguro le va a dar el nuevo consejero como ya lo hizo en su día el nuevo gerente de la Oficina Linares Futuro y vamos a tratar de aprovechar esa sinergia a ver si termina por materializarse en generación de empleo que es lo que realmente necesita una ciudad como Linares que tiene una tradición industrial tan amplia y tan antigua y yo poco más que es lo que no se trata de registrarse ¿no? Gracias por ver el video.